El querer es poder reza un refrán y estos jóvenes del municipio de Nueva Guadalupe en San Miguel forman parte de un programa de emprendimiento avícola donde se les enseña la producción de gallinas para que luego ellos pongan su propia granja de aves y ganarse el pan de cada día. Va a ser como una forma económica para nosotros, para la familia y de igual manera vamos a participar también en todo el pueblo, pudiendo vender los huevos y crecer no solo en Nueva Guadalupe, también en Chinameca, Jucuapa y otros lugares. Son nueve granjas de gallinas de diferentes razas las que tiene el programa de emprendimiento avícola en el municipio de Nueva Guadalupe. Cada granja produce hasta 400 huevos de gallina. El precio de cada gallina varía también si el periodo, si ya antes de poner, después de poner, antes de poner se estima que puede valer entre unos, entre 5 a 6 o 7 dólares. Y después de poner el precio baja a los, entre 3 a 4 dólares. Alrededor de 100 jóvenes son los que forman parte del programa de emprendimiento avícola, una idea de negocio del cual día con día van perfeccionando. Hacemos visitas diariamente, tenemos destinado a grupos que vienen a visitar lo que es la granjita y venimos acá a darle limpieza, a que los animales, la gallina, estén en buen estado, que tengan comida, que tengan agua. Pero para seguir con ese sueño, los jóvenes que forman parte del programa avícola dicen que necesitan el apoyo de la empresa privada o de entidades internacionales que les ayuden económicamente con esa idea de emprendimiento. Camarógrafo Giovanni Girón, informó para Noticias TRB, Eduardo Márquez.